Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Tal vez os voy a dejar con un vídeo de una apertura de sobres, casi 80 sobres Así que espero que os guste ver cómo abran los sobres, yo los disfruté muchísimo Y nada, vamos a por los sobresitos Bien Espero que te equivocas, Luca, tío, y espero que te pase a ti Por ser tan mala gente, tío Bueno, 10 legendarias no estaría mal, eh 10 legendarias no 80 sobres realmente no es malo Lo que le ha salido a Koss es muy, muy bueno Bueno, pues estamos aquí Vamos a darle cañita, ¿no? A los sobres Ya estoy unos pocos, venga, vamos a empezar Empezamos por 10 Eso es cierto, tío, Koss ¿Se ve el chat? Sí, se ve el chat Tienes, tienes skills Bueno, voy a abrir primero estos días A ver si Koss me pasa un poquito de su skill Pásame tu skill, Koss Qué bonito, ¿eh? A ver cómo se ve esto Bueno, no creo que me dame mucho a gozar, ¿no? Carta Ah, está bien Está bien Vamos por aquí Vale 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 Una plateada Vale Otra plateada Vale Tres plateada Vale Tres plateada Está empezando, está mal Ahora voy a empezar por el otro lado Otra plateada Venga Muchas plateadas Vale El buhoso El buhoso Está ahí Es poderoso El buhoso Me voy a comunicar Qué poderoso Purson Legendaria de vampírico Y tras plateada Vamos a verla Purson Purson Asalto, golpe, letal Destruye todos los combatientes Y amuletos aliados Los medas me persiguen Carta de vampiro control, ¿no? He escuchado por ahí Por lo menos En la carta Es diferente Tiene asalto ¿Vale? Como una especie de Zeus Sin guardia Ahí está el Purson ¡Purson! Qué fuerte está Ah, pues primera legendaria Tenía yo por ahí Un cartelito Tenía yo por ahí Un cartelito En el OBS Vale Esto fue de la última vez Me ganaré uno Ahí estamos Por si alguien Entra un poquito más tarde Me voy a su legendaria ¿Vale? 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 Sobre Mediocre Una plateada Lo mínimo A ver, por aquí Si he cambiado ¿Vale? También Un sobre amarillo Vale, animadilla Muchas plateadas Y doradas Nada, ¿eh? Cuestan las doradas Ahí está Mira, una dorada Que va a ser jugable Me parece a mí seguro Caballeros Dracónicos Hola, Charion A mí me mola esta carta ¿Eh? Me dan ganas De jugar a Imperial Por esta carta Entra otra Y me ha tocado La legendaria de Imperial Habrá que montarse Es de Imperial Ya es muy caro Pero tengo bastantes cosillas Eso se puede montar Mira, Liria Hablando de doraditas Ahora empiezan a ser las doraditas Las hemos llamado Qué buena línea Sí, solo tenéis Son de la expansión antigua Porque me han mandado código De la expansión antigua Pero bueno Son dos sobres Escribid sobre simplemente Y luego lo salteamos Solo tenéis que escribir sobre En el chat ¿Vale? No tenéis que hacer Nada más Así parece que me estáis diciendo Cabra sobre Vale Pratadilla Aquí toca legendaria ¿No? Para acabar Una por aquí Una por aquí Una por aquí Otra por acá Una por aquí Una por aquí Ah Bueno Otra Liria Creo que esta es una dorada Bastante buena ¿No? Esto de robarte las cartas Con aumento Y que te devuelvan Los papés Yo creo que es bastante buena Vale Curzon Ahora vamos a abrir tres ¿Vale? Vamos a abrir tres ahora Va a ser lo más emocionante Luego Yo creo que no voy a llegar A catorce Tío Eso es complicado Otro escabero Dracónico Voy a jugar Imperial Miss Range Voy a tener que Voy a jugar Imperial Miss Range Además Animado Tío Además animado Mira que guapo Que guapo Bueno Bueno Mira Esta me la iba a crear Adramé Adramé Lech Muy buena La cara También me ha tocado Sí señor Adramé Las dos legendarias De Dracónico Me parecen Muy buenas Las dos Me parecen muy muy buenas Ambas Me parecen súper buenas Vamos Toma Guerrero legendario No estoy apuntando No estoy apuntando a la legendaria ¿Verdad? Han sido dos más ¿No? Las voy a apuntar Van en total tres ¿No? Con el guerrero legendario Estas obras están cargaditos Cartas interesantes ¿Eh? ¿Puedes tener más cosas? Anda que no gana cosas Levit Vale, vale Bueno Voy a poner cuatro Porque la otra Le he abierto fuera de stream Pero Es Es de Es de la expansión ¿Vale? Me voy a poner cuatro Vale Wow Qué buenos tres sobres ¿Eh? Vamos a sigamos con los últimos tickets Qué bonitos son los diseños De De esta gente ¿Eh? Son unos diseños guapísimos Los diseños de la sobres Me encantan Vale, por aquí Yo ya creo que me tengo unas pocas Lo bueno es que me están saliendo Una gran cantidad de plateadas Y eso van a ser muchísimas viadas Tantas plateadas Ya tengo las tres Liria Si se usa ya tengo las tres Y yo creo que Liria se va a usar ¿Eh? Tiene pinta de que va a ser una carta buena Otra carta que tiene pinta de que va a ser muy buena Metera La rota La llamaban, ¿no? Hola, soy Metera Roba cartas Hago daño Y encima Tengo Mira como Hostia, pues está guapa, ¿eh? Mira, mira, mira Ya, 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 ya Ahora sigamos ¿Viste? Rrrrrr Origen de la leyenda Ahora voy a empezar por aquí Vale Muchas plateadas por lo menos Por sobre Toma Otra legendaria Mira Si señor Carta que también creo que Que es muy buena Que guapa la evolución Venga, sigamos, sigamos, sigamos Recuerdo que todavía quedan más de 60 sobres La cuarta lidia ¡Latan! ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de apertura es esta? Venga, otra más ¿Esto es para compensar Toda esa racha de derrotas Que he tenido hace tiempo? El juego dice Te voy a recompensar ¡Latan! Caballero noble He visto una lista He visto listas De Emperial agro Con esta carta Me parece un poco exagerado Llevar esta carta ¿Vale? Pero bueno Ahí la tengo Ahí la tengo Por si la quiero probar en algún lado Ya la tengo por lo menos Vale Una malla Me la iba a hacer Polvitos que me ahorro La mano ahí animada Qué bonita la malla Ahí está La belfegor Que destruye cosas La nueva activadora Del mazo de venganza Está muy guapa ¿Eh? Esa katana Tan sugerente No vea la katana Como le gusta Como disfruta Con su espada Vale Y el último Sobre de esta Tanda Este es el último Hay que abrirlo por el final Este por aquí Agentes Aquí Este por aquí El super cura Otra Y ya está Dos doradas Un super cura Ahí Super cabreado Animado A ver cómo va la evolución Hostia Como mola Hostia Como mola Hacen Hostia Esta está guapísima Correcto Bueno pues Esos son Los sobres Que me han ido dando ¿Vale? Ahora vienen Los sobres con oro Vamos Bueno vamos a ver Primero de la oferta diaria No sé Le tengo Creo que Como es la oferta diaria Es una legendaria ¿No? Bueno Este es para calentar Ahora mismo Bueno Estamos abrigados En el sky Que no las quiero liar Sí Pues A por 10 más Vale el destino Conversión del alma Conversión del alma Clarice Que clarice Si es buena Yo creo que las plateadas Oh Shang y Shama Perfecto De la siniestra Shang y Shama Vale Buen sobre Muy buen sobre Vale Vale Otra legendaria Shell 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 wing Este No estaba muy bien valorado Allá Dijeron que No le gustaba mucho A nadie Pero bueno Es una legendaria No lo voy a dar A menos placer Esta Esta no me gusta Esta la romperé Sobre normalito ¿No? ¿Tú piensas que va a ser buena? A mí me gusta Esa carta A mí personalmente Me gusta A mí me gusta Porque La verdad Los mazas de forestal Tienen bastantes facilidades Para jugar muchas cartas Por turno Más que otro Bueno Más que ninguno ¿Esto qué es? Esto es el destino ¿No? Esto es el destino Esto es Y ahorita Va a usar Purson Y Te va a montar Un mazo de Purson Pues nada Otra legendaria Ocho legendaria Ya tengo Los tres cabellos dragónicos Perfecto Los queridos tres El escadizo de dragones Perfectísimo Vale Muy buen sobre Muy buenas baladas Las baladas que me están contando Que me están tocando Son bastante buenas Aquí ya Vale Ahora por aquí Ahora por aquí Aquí Ahí está Ahí he visto la técnica secreta Para abrir la legendaria Pues otra legendaria Esta me gusta mucho Silva Esta me gusta mucho Y para llevar una mucha Una poquita Venga otra más Es verdad Es verdad tío Los Gilvas Tío Me quedan dos Rompí Rompí unos pocos Me quedan dos Este ya está El tema está repetido Pero bueno A una dorada Zombie Alive Claro Bueno Para el segundo Dramelech Me quiero montar Venganza Me quiero montar El El de Lingual Con el Dramelech Y el otro Habrá que montarse algo Todo Bueno Esto es nada más Son 10 Siga más bien Ah Perfecto Cos Si podemos incluso Sacar alguna baraja Un poco diferente Me gustaría un más Peor control Con la legendaria Esta nueva Con la que me ha tocado Dos copias Puede estar interesante Esa legendaria Mira Aquí está Esta Perfecto Ese sí Pero que ese sí Es con 6 palitas Ahí está Vale Sobre normalito Esto Significa que vamos a jugar A los leones ¿No? A los leones El mazo de los leones Los quiero jugar También Con el golpe prismático Es para el serafín Muy buena Corgua Vale Otra legendaria Corgua con el mono La gente está montando Barajada de corgua Con el mono Es de ver No sé yo si Al final será Suficientemente bueno Lo del mono Y corgua A mí corgua Me gusta De por sí Pero no sé Hasta qué punto Merece la pena Llevar esta carta Para hacer OTK Con el mono La cara no sugerente Bueno Ahora por aquí Ahora por aquí Una por aquí Otra por aquí Mira por aquí Pues ya está Esto es Juega leones Juega leones Juega leones Juega leones ¿No? Ahí está la ciudad de la peste Ya las normales Creo que tengo las tres Incluso puede que tenga más El coletazo El coletazo No me parece mal El coletazo Y la de recuperar polución Juntita Qué curioso Los zombies Los zombies La de los zombies Me gustaría probarlo No sé si eso Podrá llegar a ser Viable De alguna forma Esa ya tengo las tres Estas van perfectas Para el forestal Midrange Pero vamos Van perfecta esta carta ¿La has probado? Te la han jugado Ya Mira Dos cienes sin extra Qué guapa esta carta Me molaría también Montar más El murciélago Ahí está Porque la temis Qué bonita es esta Esto es Juega tenco ¿No? Juega tenco Juega tenco Ah Que te puede matar También Tus bichos Tío También te mata Tus bichos Antazón mojón Bueno Para otra legendaria Me están enseñando Todas diferentes Arulumaya Otra más Estoy haciendo una Estoy haciendo una Eh Luca tío Tu maldición No sirve Tu maldición Ha sido Me falta Me falta de espinaria Tío A ver A ver Si sale de espinaria También Me encantaría Vale Y este Dañé Dañé Trañé Las armas Las armas Estas del veterano Me han tenido que salir Ya nueve o diez Bueno No sé si nueve o diez Pero no paro de agarla Vale Bueno Está bajando el nivel O sobra Esto ha pegado Un pequeño bajón Otro prismático Esa ya tengo Unas pocas Estas ya las tengo todas Oh Qué guapo Yo estas cartas las quiero probar El berserker El berserker revivido Está diciéndome Es una mierda Es una mierda Pues a mí me mola El berserker revivido Tío A mí me mola A mí esta carta me mola Revive tío Guapo Mirad Qué guapo El berserker Mira ahí Qué chungaco Ahí está Golpe prismático Estupendo Me están saliendo ahora Muchas animadas Creo que esas me las voy a quedar Las que veo yo que se usen Me las voy a quedar Vale Este es ya el segundo Ahí Esta también es la segunda Y el segundo Berserker La demás animada Que está súper guapa Es que guapo Usted qué guapo El sirviente Qué chula El cura animada Está guapísimo Tío Cagliostro Genial Y esta No sé yo si se va a usar mucho Pero En ramp Seguramente sí Y quizás Un mazo Cuando no quiera pensar nada Y jugar bicho a trones Quizás el mazo de ramp Es una buena opción Montárselo Y ahora por aquí El último Vale ¿Cuántos quedan? Quedan 33 sobras Mira, voy a dar un poquito de agua Venga Vamos a seguir 10 más Este Tiene pinta de ser bueno Mira, el tercer versal que ha revivido Él quiere que lo juegue Cuando una carta te sale tres veces En una apertura Tú como vale Vas a decir que no lo vas a jugar Eso Esa es una mala persona Ella confió en ti Y ha dicho Soy el versal que ha revivido Y me vas a usar el nigromante Porque ¿Te importo? ¿Cómo no te va a importar Con esa carita? Es que Es imposible No Ponerse tierno Con el versal que es Ahora hay otro Oh, qué guapa Shadow puede que hasta me haga los Mira, otra la acta Madre mía Llevo ya cinco Nada más ya Tengo que jugar Esto dice A ver Vas a jugar venganza Porque No para de salir esta mujer Quiere que juegue venganza Si el juego me dice que juegue venganza Yo jugaré venganza Hostia No te ha tocado ningún Mordekai Me molaría, tío O la otra Protobamuz Perfecto, ¿no? Y hasta dos Pues protobamuz Me encanta Una más Cinco Madre mía Cinco bañas Qué guapo Protobamuz Este lo voy a romper Seguro Yo creo que va a ser una carta Súper buena Babamuz Tiene pinta De que va a ser muy buena Oh La carta La carta Meme De meme ¿Animado? Sí Míralo, míralo Te voy a meter De 18 A la cara Me encanta La líder ¿Quién ha mencionado A la líder? Arcanus, tío ¿Tu cara es vidente? A una le sale la líder nueva Abro un sobre Sale espinaria Ay, qué grande Es como cuando dijo Cos Esa carta es una mierda No sirve en ese mazo Y hace el juego Toma Sí, tío Qué bueno, tío Qué guapa Además solo tenía una Solo tenía una espinaria Vamos a seguir Cuando las cartas te quieren Te quieren Ya está, tío Que hay que crear En el corazón De las cartas Ya lo hice a Yugi Alex ya me lo dio Vamos a pasar por aquí Esta Esta es muy buena El demonio De roca jamala Muy buena Yo la voy a probar En venganza Seguro Y no me está tocando La de negromante Yo quería jugar Negromante Garuda 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 Espérate que el sobre Por eso te he dicho Que te disparas Espérate Bueno No está mal Un garuda Un brotamamus Tengo que aumentar La cuenta en dos ¿No? No, 16 Está bien Está bien Está bien Esto Además las chispas Estas Hay de regalo Una dorada Pedazo de sobre Alex Alex me odia Ahora No, buena De puta madre Madre Mía Madre mía Lo que he conseguido El dorso Este que guapo Bueno Pues Quedan 23 ¿Eh? ¿Tú que lo has abierto hoy? ¿Cos? ¿Esta tarde? ¿Los sobras? A ver si es que hemos cogido La hora buena Tío Todo el mundo Se puso allá A abrir los sobras Y seguramente Y le salió una mierda Hemos cogido la hora buena Cos Tío Hemos cogido la hora buena ¿Los abriste ya? Totalmente Vamos Esto es suerte Pues creo que no nos hemos llevado Segunda corgua Bueno Ya sabéis No habréis sobre hoy Porque me llevaba toda la suerte Y guarda Este bosque Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me están haciendo muchas ¿Eh? Ah No me lo esperaba Vamos a ver Esto vamos a empezarlo Por en medio Ahí está Que me faltaba Ahí Ahí está Dada Dada Muy buena Esta ya tengo las tres Mazo de lingua No tiene pinta De que me lo voy a montar Esta me ha pasado Por el principio Ya está Ya está acabando La suerte Para esas ¿Eh? Ya está Normalizando esto Un poquito Otra Tío Voy a Voy a venderla En una tienda Tío Mira el contado A Kuka Mira el contado De Alejandaria Esta por el final La última Ya por el final Las tumbas También me han sido Las pocas El segundo El segundo Girbatru Ahí Buen meme Ahí Buen meme Este por el final Porque también El último Pues Vamos a abrir Primero Trash Y los Y En los últimos Diez Las hacemos A la vez Y va Me tengo que crear Un montón De cartas ¿Eh? Porque yo juego Todas las clases También me tengo que crear Muchas cartas Mira el círculo Místico Perfecto Pero la verdad Es que voy a conseguir Un montón de cartas Que no me tengo que crear Porque las legendarias Porque las legendarias Son exactas buenas O con medio jugable Ah pues Los diez últimos Venga Aquí viene ya Lo bueno Bueno No bueno 87 87 No 88 Va a salir en total Porque antes Antes del streaming Abrí uno Segundo guerrero legendario Segundo guerrero legendario De la noche Buenas Marc Segunda vira Segunda vira Segunda vira Buena Este por el medio Este por el medio Toda ya son la día última Ahora veamos Ahora veamos Todas las cartas Que me han tocado Sí voy Voy Increíblemente bien Las doradas Que me están saliendo También son bastante buenas Segunda Segunda Z Pues podemos hacer eso Si queréis Podemos jugar Entre nosotros Puedo montar mazos Y los probamos ¿Os mola eso? Si os mola Y ya lo podemos hacer Vale Pues Otra más Yo los voy a montar Ahora evidentemente Mira Al final Los tengo todos Ah pues ya está Vamos a ver Vamos a ver Las cartas De la han tocado Pues Después de haber abierto Los sobres Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Podéis darle a like Podéis seguirme En Youtube Si queréis saber Cuando subo Un nuevo vídeo Y suelto en vuestro Camino viajeros Adiós